Se los voy a mostrar, entonces si le colocamos play a nuestro sistema vamos a crear un enemigo, lo cierto, que recorre una zona ya determinada con un collider y la característica de este enemigo es que si yo eventualmente achico, lo cierto, en la zona el enemigo se adecua y si lo alargo también se adecua. Esa es la gracia de este enemigo. Entonces aquí yo creé un código que se llama enemigo schoolman, pero le pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Entonces acá se van a dar cuenta que son básicamente estas cuatro variables, son variables muy simples pero se las explico. Este float lo que está haciendo es darle una velocidad al enemigo. Si ustedes quieren que se mueva más lento o quieren que se mueva más rápido, esta variable, como es una variable pública, va a ir actualizando la velocidad del enemigo. También creé una variable transform. Acuérdense que las variables transform guardan posiciones x, y, y, z. ¿Para qué? Para que en esta zona coloquemos el raycast. En este caso el enemigo lo tiene las piernas. Entonces con esta variable vamos a colocar el raycast. Después de eso creé una variable float que, como pueden ver acá, es qué tan largo queremos ese rayo. Queremos un rayo cortito, un rayo grande. Entonces con este número vamos viendo la distancia de nuestro raycast. Y esta booleana lo único que va a detectar es que si se acaba la superficie esa booleana cambia y el monito se va hacia el otro lado. Entonces podríamos decir que esa booleana nos sirve para detectar cuando el trigger se acaba y el monito va hacia el otro lado. Entonces como pueden ver son cuatro variables que nos van a ayudar a crear ese raycast. O sea, este sistema. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? En el start por ahora no necesitamos nada. ¿Ya? Por ahora. Y en el update estoy llamando a un método que le puse patrol move. ¿Ya? Le pueden obviamente colocar el nombre que ustedes quieran. ¿Ya? Y patrol move ¿qué es lo que es? Es un método que ¿qué es lo que hace? Toma al objeto y automáticamente por un translate acuérdense que translate lo que hace es trasladar un objeto. Entonces, toma al enemigo y lo traslada automáticamente hacia la izquierda. ¿Ven? Acuérdense que las variables vector2 guardan xy. Entonces le estoy diciendo que se meta el transform de nuestro enemigo y lo traslade ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Cuando vaya hacia la izquierda le va a estar multiplicando una velocidad que nosotros definamos. y eso esto de acá va a estar pasando por cada fotograma. O sea, podríamos decir que con esta línea de código tu enemigo se va a ir automáticamente a la izquierda. ¿Ya? Pero el problema es que va a seguir infinitamente hacia la izquierda. Yo quiero que en algún punto se detenga. Entonces para eso vamos a crear un raycast. ¿Ya? Igual como lo hicimos con nuestro hero ahora lo vamos a hacer con este enemigo. ¿Ya? Entonces este raycast que es un raycast 2D yo le puse info suelo. ¿Para qué? Para que ese raycast vaya detectando el suelo. Entonces ese suelo ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a llamar a la librería de physics 2D 2D y vamos a llamar un raycast. Ese raycast como pueden ver tiene una posición que yo quiero que nazca el raycast ya desde aquí va a nacer el raycast y ese rayo quiero que lo lance hacia abajo y esto es súper importante porque si ustedes eventualmente quieren que su enemigo o su héroe detecte cosa arriba abajo a los lados diagonales donde ustedes quieran primero detectan la zona donde quieren que nazca el raycast y después le dicen hacia dónde quieren que vaya el raycast como este monito va a detectar el suelo lo lanzo hacia abajo ¿ya? y después le digo qué tan largo quiero ese rayo ¿ya? entonces lo único que hace ese pequeño raycast es decir cada vez que toque algo que se va a llamar infosuelo ¿cuándo se va a llenar esta información? cuando el raycast parte en una posición vaya hacia abajo y a cierta distancia ¿ya? eso es lo que hace esa línea entonces si el infosuelo no está detectando un collider eso es lo primero que va a detectar si no está detectando un collider ¿qué quiero que pase? quiero que mover a la izquierda sea verdadero y si eso es verdadero ¿qué quiero que pase? quiero que mi monito ¿no es cierto? se vaya a mover como que rote 180 grados ¿por qué le puse esto? porque algunas veces algunos diseños tienen una cara entonces a lo mejor tú quieres que cuando vaya a la izquierda la cara esté mirando hacia la izquierda y cuando vaya a la derecha tú quieres que la cara mire hacia la derecha por eso le puse esta rotación de 180 grados ahora si un mono mirando al frente esto no tiene sentido ¿ya? pero igual se los puse por si acaso ¿ya? y que se rote el monito por ende mover a la izquierda es falso y si eso no pasa significa que se está moviendo hacia el otro lado por ende el monito va a tener la rotación original y mover a la izquierda y mover a la izquierda es verdadero ¿ya? entonces es una lógica básicamente de izquierda a derecha ¿ya? entonces con esto vamos a hacer que el monito automáticamente vaya detectando como el suelo de donde esté y si ustedes lo agrandan a la chica para el monito no tiene ningún problema mientras detecte un colider así que no hay ningún problema eso es lo que hace ese pequeño código y este de abajo lo único que hace es mostrar el raycast porque si tú lo agrandas o las chicas en Unity vas a ver que el rayo crece y se achica acuérdense que los raycast por defecto son invisibles ¿ya? entonces le puse ese pequeño hondroguismo que lo que hace es mostrarte el raycast ¿ya? entonces ¿qué es lo que hace esto? muestra los guismos ya como el raycast y le dice que si el raycast no está vacío o sea existe un raycast que el raycast lo piste de un color en este caso le puse un color rojo y dibuje una línea en la misma posición donde se crea el raycast en la misma zona hacia abajo y a la misma distancia del raycast que tú crees originalmente ¿ya? entonces lo único que hace esto es mostrarte el raycast ¿ya? entonces si ustedes guardan ¿ya? y vamos a nuestro enemigo ustedes seleccionan su enemigo y le arrastran en el código entonces deberíamos tener algo así lo único que tendríamos que hacer es ir a nuestro enemigo yo le puse malulo 1 y a malulo 1 le vamos a crear un game object vacío entonces le damos clic derecho game object vacío que es la zona donde va a lanzar el raycast y esa zona yo le puse zona pies le pueden colocar el nombre que ustedes quieran pero esa es la zona de donde va a lanzar el raycast el malo ¿ya? entonces a su código toman ese zona pies y lo colocan aquí en zona pies entonces en zona del raycast ¿si? en la zona del raycast le colocan la zona pies aquí le dan la velocidad del enemigo yo le puse una velocidad de 2 ustedes le pueden dar el número que ustedes quieran y le dan la distancia al raycast que ustedes quieran yo le puse 1.9 dependiendo que tan distante está del raycast ¿ya? y obviamente esa booleana la dejamos verdadera para que parta moviéndose a la izquierda ¿ya? como pueden ver acá como mi monito en este caso es un triángulo ¿ya? como es un triángulo yo le puse un polygon collider ¿ya? pero si el suyo es un cuadrado le colocan un box si es un círculo le colocan un círculo ¿ya? que es lo importante que el collider que ustedes le coloquen sea un trigger ¿ya? eso si no no les va a funcionar ¿ya? entonces ahora si guardamos y le ponemos play debería este monito moverse izquierda derecha y cuando llega al final del collider devolverse ¿ya? ahora si ustedes por ejemplo les muestro el juego ¿ya? y vamos para allá ahí está el malulo ahí está el malulo cuadrado que me quita vida lo voy a matar porque me miró feo si vamos para allá ¿ya? si vamos acá si se dan cuenta el malulo que se mueve no me está quitando vida ¿por qué? porque a este malulo le tenemos que dar la misma lógica que el cuadrado ¿ya? entonces lo mismo que le aplicaron al cuadrado se lo dan a este malulo para que le vaya quitando daño y si queremos también matarlo le aplican exactamente lo mismo del otro ¿ya? es copiar y pegar y eso es todo ¿ya? así que eso woohoo woohoo Gracias.